Música Celebremos con gusto señores Este día de placer es tan dichoso De tus amores que se encuentren gustosos Y tranquilos también corazón Música Y un día feliz en el mundo Si cae el vento en el comer Pondremos un oro en el aire Con el oro y las pretas y el mar Música Música Solamente un recorrido operado De la infancia que al fin te pasó Celebremos este día tan dichoso Tus amigos, parientes y yo Música Música Las estrellas se visten de cal Y la luna se llena de cal Al saber que hoy es día de tu canto Desperdí este día de placer Música Música Las estrellas se visten de cal Y la luna se llena de cal Y la luna se llena de cal Sabemos como tu ha de costal Nos bendiga es día de placer Y la luna se llena de cal Y la luna se llena de cal Y la luna se llena de cal Música Tú no puedes hacer eso Y pensar a mi familia Música Música No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Música Como antes si me querías Solo vine a despedirme Y mi vida le contestó Música Música Lo que esta vez te pasó Música No sabía que estaba armada Y su parte muy seguida Y la luna se ha de sonrido Música No sabía que estaba armada No sabía que estaba armada Y la luna se llena de cal Música De antaño mi compa Luis Cordillo Ferdadero Mi compa Y cordillo de Lorita Garza También conocido como la maestra de la escuela Compa Guti Filmaciones de Compa Guti De la bolsa De Herrera Mi compa Bienvenido Y pues a la manita también Claro que sí Vamos a seguir saludando En esta buena tarde Claro que sí En este momento día 25 de agosto del año 2021 A la señora Luisa Luisa Campos Claro que sí Que estaba de materias largos Esperando que cumpla muchos años más Y que dio la cumbre de bendiciones Para ella y todo su mente de familia Mi compa Vamos a continuar Mandando saludos Mi compa Alberto Sokva Desde Tierra Blanca Ah claro que sí Compadre Ahora sí Latino los balazos Mi compa La comidita Se los conté Seis tiros Seis tiritos Hombre El corretazo A Laurita Garza El otro día Le metió una ráfaga Parecía cuerno Compadre O como decían los de antes Ametrallador Eremos Oso cariño Eremos Oso cariño Que Dios Que Dios ha mandado A ser destinado No más Para mí Precioso regalo Precioso regalo El cielo ha llegado Y que me ha colmado De dicha y de amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como niño Un nuevo juguete contento y feliz No puedo evitarlo No puedo evitarlo Si quiero brindarlo Queremos Queremos un cariño Que Dios ha mandado No más para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como niño No más para mí No más para mí Ahora las cosas Para las señoras que me hicieron La saludamos Y para las señoras que me hicieron Lo mejor Claro que sí Lo que parece Cinerita Ay, miran que ha sido Ay, miran que ha sido Tiene tu cuerpo Hermoso Lo que parece Cinerita Y para las señoras que me hicieron Y yo les contesto a todos que yo me gasto con coño Y yo les contesto a todos que yo me gasto con coño Y yo les contesto a todos que yo me gasto con coño Y yo les contesto a todos que yo me gasto con coño Y yo les contesto a todos que yo me gasto con coño Y yo les contesto a todos que yo me gasto con coño Y yo les contesto a todos que yo me gasto con coño Y yo les contesto a todos que yo me gasto con coño Y yo les contesto a todos que yo me gasto con coño Y yo les contesto a todos que yo me gasto con coño Y yo les contesto a todos que yo me gasto con coño Y yo les contesto a todos que yo me gasto con coño Y yo les contesto a todos que yo me gasto con coño Y yo les contesto a todos que yo me gasto con coño Y yo les contesto a todos que yo me gasto con coño Y yo les contesto a todos que yo me gasto con coño Y yo les contesto a todos que yo me gasto con coño